Leo, ¿no te puedes salir así de un concierto? ¿Para qué me trajiste acá para molestarme, verdad? ¿Cómo? ¿O para qué? ¿Yo? Sí, mira nada más, todo colorado, todo sudado. Jamás te haría algo así, jamás. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué me trajiste? Para reírte de mí. Bueno, tengo que aceptar que me imaginé que esto te iba a aburrir un poco y tenía ganas de divertirme. Qué rencorosa eres, ¿eh? Mamor, yo no soy nada rencoroso, yo no te la voy a regresar, ¿eh? ¿No? Pero te voy a llevar a un lugar mucho mejor que esto, menos aburrida. ¿A dónde? Es un lugar donde nos vamos a divertir mucho. No quiero ir a comer tostadas de acueritos. No, no, vas a comer tostadas de acueritos, aunque son muy buenas, ¿eh? Puede que yo sí me eche una. No, bueno, pero ya ponte la corbata. Ay, perdónenme el mundo otra vez. Oye, mi vida, oye, mi cariño, quiero bailar así contigo. Quiero tus ojos rojándome, tu cuerpo junto a mí y yo. Oye, mi hijo, que no vienes, que me oculta lo que sientes. Olvidémonos del mundo y de lo que diga la gente. Mi corazón está latiendo, vos abajé fuertemente. Porque pide tu pasión, tu piel de fuego. Ven a ver tu pasión, bolera. Quiero que tú seas mi vida. Quiero que mires al frente y que fijamos el presente. Ven a ver tu pasión, bolera. Ay, ven, arrándame esta pera. Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo. Y te daré mi corazón Oye mi vida, que cariño, quiero soñar así contigo Olvidar los pasados, quiero ser más que contigo Oye mi amor, la ves tu mano, quiero besarte dulcemente Tú bien sabes que soy tuyo, yo bien sé que tú me quieres Mi corazón está latiendo como un salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego En tu pasión por él, ven, arrancame esta vela Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Si te daré mi corazón, no lo dejé de pasar Porque me tengo un día, no sé, todo lo que quiero yo El joven Gustavo, ya no tarda en venir Gracias Oye mija, pero ¿me puedes decir qué pretendes con todo esto? Nada, Gustavo y yo estamos enojados y no me gusta estar así con él, eso es todo Bueno, pero le dijiste a tu mamá que venías para acá No, no, le dije que iba a casa de Morena para convencerla de que iba con nosotros Ándale pues, mijita, ahora sí que va a arder Troya, ¿eh? Porque donde tu mamá se entere que tú le dijiste mentiras, la cosa se va a poner muy fea Ay, abuelo, tú no le vas a decir, ¿verdad? ¿Me querías decir algo? Eh, pues sí, yo ya no quiero estar así contigo, Gustavo Bueno, bueno, los dejo hablar, me voy a dormir Nada más, mucho cuidadito con lo que hagan, ¿eh? Abuelo No te preocupes, Adolfo, créeme que no va a pasar absolutamente nada Ay, Georgia, ¿quieres que te lleve al hotel cuando terminen de hablar? No es necesario, yo la llevo Descansa, Adolfo Bueno, pues Gracias, abuelo, buenas noches Sí Buenas noches Me voy, sí, buenas noches Adiós Adiós Entonces, me querías decir, opinar, comentar Ya Ya no estés así conmigo Gustavo, me choca que estemos separados y me choca estar peleados Ya, páramo ¿Sí? Sí ¿Y eso por qué? Pues... Pues porque te quiero mucho ¿Mucho? Sí, mucho Gus Ay, no puede ser Ya no estoy de suerte, tres partidas y tres derrotas Es que soy mucha pieza para ti, hombre Conmigo no tienes chance Pero si te esfuerzas Puedes ganarle en el ajedrez a Llamita Pero me parece que nunca te vas a quedar con ese caballo Ahorita lo voy a buscar Espérame Oye Yo la había dejado aquí ¿Tú lo agarraste? ¿Qué oye? Pues el caballo de Llamita No, no, no Búscalo bien, ahí debe estar No, no No, pues no está ¿Dónde estará? Ay, no me voy a decir que ya lo perdiste No, no, no Yo lo puse aquí ¿Me quieres? A ver, es que no, no No estoy escuchando bien que dijiste Sí, Gustavo Sí, te quiero mucho Pues entonces, si me quieres tanto ¿Por qué pensaste en irte a la fiesta con Sebastián? ¿Sabes que el tipo está loco? Ay, ¿por qué dices eso? ¿Por qué digo eso? Porque el tipo sabes que está metido en drogas Giorgia Lo sabes perfecto Sí, ya lo sé Pero no va a volver a pasar Ya Es más Te prometo que De ahora en adelante Siempre que quieras salir Va a ser contigo, ¿ok? ¿En serio? No hay promesas Está bien Entonces, si es así ¿Qué vas a hacer ahorita? Nada Te invito a salir ¿A salir? ¿A dónde? No sé ¿Vamos a bailar? Todo menos eso Estoy medio bruto ¿Por qué? Yo te enseño No, no Yo te enseño Vamos Está bueno Está bien Está bien Voy a avisar a mi mamá y vengo Ok Se cae que es aquí Sí, es aquí Ay, y no te quejes El ambiente se ve muy bien Ah, no Eso me queda clarísimo Se ve que está bien bonito Está bien cosmopolita, ¿verdad? Imagínate la cara que va a poner mi mamá Si se entera que estuve aquí Bueno, no quiero ni saber Bueno, pero ya Vamos a bailar No, no, no Acuérdate que no se va a bailar Pues vas a aprender Gustavo, para eso te traje Para que aprendes a bailar Uno desde la mesa No, fue ahí el de la mesa Yo vine a bailar A ver, ya Da tu mejor paso No sé ¿Cómo? Da una vuelta Una vuelta Vuelta Te impresionaron mis pasos, ¿no? Sí, muchísimo, Chuchito No, y le pasa a todas las chavas, ¿eh? Es que mis pasos son muy especiales No, es que eso sí No te lo voy a discutir Son tan especiales Que nadie se atreve a bailar Tan feo y tan raro Fíjate No, lo importante es que se divierta Y que se dé cuenta Que aquí enfrente Usted puede estar El amor de su vida Mira, Chuchito Si te atreves a besarme Te juro que nos vamos, ¿eh? Ya Órale Bueno, venga A romper la chancla A mi morenota Árale Le dejo esto En mi bolsa Gracias Gracias ¿Aquí? Sí, aquí Tú ya me enseñaste Lo que es un concierto De música clásica Yo te voy a enseñar Lo que es divertirse De verdad A bailar Esta música me encanta Pedro No